A manera de conclusión, queremos plantear la siguiente reflexión. Benur Lozada, en su última intervención, dijo la gente ya está hasta el copete de estar guardada y necesita salir a desfogar sus tensiones, sus emociones. Joaquimarino nos dice, nosotros estamos enseñados al contacto, estamos enseñados al sudor, estamos enseñados a las emociones cara a cara, cuerpo a cuerpo, cerca con nuestra audiencia, cerca con nuestros compañeros de baile, de danza, de teatro, etc. Es decir, el arte no es plano, el arte es multidinámico, multifacético y por ello el arte, como ninguna otra industria, requiere la presencia del otro o de los otros. Sin la presencia del otro o de los otros, como actor o como espectador o como seguidor, no hay arte al final de cuentas. Dicho eso, el país, el departamento y la ciudad tienen varios retos. El primer reto es cómo resolvemos un problema de emergencia inmediata de alimentación, de seguridad elemental para la vida y esa solución pasa por alguna estrategia o alternativa donde se le pueda entregar a los artistas que estén en esta industria o algún valor que les permita mínimamente ayudar a llevar el alimento a sus hogares. Pero además de ello, el desafío más importante, más estratégico es cómo cuidar la industria cultural, cómo cuidar los actores y las instituciones que se han venido consolidando a lo largo de los años. Si nosotros nos ponemos en la tarea de que el Estado local, departamental, nacional, le garantice a quien está en la cadena de valor de la industria cultural, de la industria artística, un valor que él sienta o que ella sienta que es como el aporte que hace el Estado para que se mantenga con la expectativa futura, le estamos dando una señal promisoria para que no se vaya a salir de esa industria. Si hacemos cuentas rápidas y calculamos 30 mil personas en la industria del arte y el entretenimiento de las industrias creativas en Cali, dándoles un auxilio de 360 mil pesos, 320 mil pesos mensuales a esos 30 mil artistas necesitaríamos 60 mil millones de pesos en seis meses. Eso es una obra, eso es una obra civil, eso es un puente. Y yo sí creo que en una situación de emergencia todas las prioridades deben cambiar. No puede ser posible que nos vayan a decir ahora que la plata hay que guardarla porque hay que hacer un puente nuevo, hay que hacer una ampliación de vía nueva. Ahora no. Ahora lo importante es que la gente tenga pan en la mesa para que haya paz en la sociedad. Si tenemos, si el Estado garantiza pan en la mesa, ya estamos dando una primera señal correcta a todo ese grupo de ciudadanos y ciudadanas que hacen del arte su modo de vida, su modo de generación de ingresos. Y por lo tanto, estoy dando una cifra aproximada porque si vemos, no es una gran cifra. No es, Cali no se va a quebrar por esa cifra. 60, 70 mil millones de pesos perfectamente pueden darle un auxilio de 320 mil pesos a un universo de 30 mil personas vinculadas a esta industria en seis meses próximos, que sería una gran ayuda. Pero además, si eso lo hacemos, insisto, vamos a darles a ellos la señal de que el Estado los cuida, que el Estado quiere esa industria, que el Estado apuesta por ella. Y entonces, ¿qué significa? Que además de a los artistas, para darle la plata, hay que darle también algún recurso a las instituciones que soportan ese mundo de artistas. Estoy hablando de los teatros, estoy hablando de las salas de concierto, estoy hablando de las instituciones como Café Mulato y como muchas otras que están en los barrios populares, que están en los corregimientos, que están en el centro de la ciudad. Todas, de todos los estándares, de todos los estratos. Y para ello, también, si ya no se van a hacer las actividades como el Festival Mundial de la Salsa, como el Petronio, como la Feria de Cali, cojamos esa plata del presupuesto municipal y del presupuesto nacional y lo que corresponda, y inyectémosle dinero a que esas instituciones no desaparezcan. Esas instituciones desaparecen si no tienen con qué pagar el arriendo de sus locales, por ejemplo. Esas instituciones desaparecen si no tienen con qué pagar los impuestos locales o nacionales que les toca si son propietarios de sus inmuebles. Esas instituciones desaparecen si no tienen con qué hacer refacciones, remodelaciones o adecuaciones para volver a recibir el auditorio. El auditorio que es un auditorio que ya va a ser mucho menor en el aforo porque las condiciones de previsión nos indican que ya no nos podemos amontonar 500 en un mismo espacio, sino que a lo mejor vamos a estar solamente de 250 por aquello de la distancia entre unos y otros. Pues eso implica que hay que hacer adecuaciones y eso vale plata. Pero también los emprendedores y los empresarios de estas instituciones requieren también pagar sus créditos, pagar sus comidas, pagar su manutención. Todos somos antes que empresarios y antes que empleados somos trabajadores. No se nos puede perder de vista este punto. Y una última reflexión. Esta emergencia debe servirle a los líderes del arte de la industria para pensar en sistemas novedosos de asociación y de participación. No puede ser, no es sano que las orquestas, que las escuelas de baile sean propiedad de una sola persona. Quizás en este momento habrá que pensar en una mistura y quizás que, por ejemplo, Joaquín lidere que sus grupos de danza se creen en cooperativas, en asociaciones mutuales, en organizaciones coparticipadas donde entre la plata a la organización, definan claramente los costos y los ingresos que se reparten y creen un fondo, un fondo para emergencias como esta. Eso se llama previsión. Y una última cosa, preguntar, aunque solo tiene que ver con músicos e intérpretes, preguntar dónde está la plata de Saico. ¿Y dónde está la plata de Asipro? ¿Dónde están esas platas? ¿Quiénes las manejan? ¿Quién ronda el alcalde en esos presupuestos ocultos? Por favor, a los artistas hay que cuidarlos. No solo respetarlos, hay que cuidarlos. Porque ellos son la distensión de nuestros sentimientos. Ellos son los canalizadores de nuestras emociones y ellos son los catalizadores de la paz social. Buenos días.